Este próximo sábado a partir de las 10 y media de la mañana con la apertura oficial vamos a estar desarrollando el primer encuentro de informantes turísticos en Dinahuapi. La idea era realizar un evento como lanzamiento de la temporada de invierno en la localidad y nos pareció que una forma acertada era justamente invitar a informantes turísticos de secretarias, de secretarías, de direcciones y de diferentes áreas de turismo de la provincia para que conozcan Dinahuapi, para que sepan cuáles son nuestros atractivos turísticos de manera que a la hora de hablar de Dinahuapi, a la hora de promocionar a Dinahuapi en sus secretarías, direcciones y áreas tengan más herramientas en base a una idea por supuesto más acabada de lo que es Dinahuapi. Estaremos proyectando un video institucional de Dinahuapi para el cual están ya más que invitados para poder verlo, un video promocional también de la fiesta de la estepa y el sol, estaremos realizando una charla sobre pesca deportiva, haremos un city tour por Dinahuapi recorriendo los monumentos históricos, los informantes van a realizar la excursión del Cerro León, van a visitar el mercado de la estepa y vamos a concluir con una degustación de productos locales, de ahumados y de chocolates dinahuapenses, así que estamos con mucha expectativa ya para este próximo sábado. Sabemos que no va a ser lo único que va a ocurrir el fin de semana en Dinahuapi, hay un seminario de danza, contanos un poco más. Exactamente, el mismo sábado pero a las 5 de la tarde y en el Zoom estaremos desarrollando un seminario de danza contemporánea a cargo de la instructora y docente María Antonieta Sánchez Bravo, es una estructura que viene de Cipolletti, va a estar realizando un seminario similar aquí a Bariloche, así que bueno aprovechamos la visita para que también nuestra gente que está dedicada a la danza pueda desarrollarlo, tiene un costo de solamente 50 pesos, se pueden inscribir un ratito antes de las 5 de la tarde ahí en el Zoom, no se requiere experiencia previa, la idea del seminario, es un seminario más o menos de 3 horas, es llevar adelante y enseñar diferentes técnicas que pueden ser aplicadas a diferentes tipos de danza, así que es recontra amplio y por supuesto que estamos todos invitados para participar, va a ser en el Zoom, en los otros 555 y con respecto al encuentro quería redondear contando que ya tenemos confirmada la presencia del Lago Puelo, del Bolsón, de Bariloche, de Cipolletti, Pilcanilleu, gente de la Asociación de Turismo Aventura de la Patagonia y también informantes de Parques Nacionales.